Llegó como un completo caos para la Liga del Fútbol Mexicano. Fueron muchos los comentarios negativos y no había casi nada bueno de dónde hablar de él. Maradona tomó el mandato de Dorados de Sinaloa entre polémica y dudas, pero el 10 demostró que la magia que tiene en la cancha la puede impregnar en su equipo de trabajo. Francisco Ramírez salió de Dorados de Sinaloa dejándolos en crisis. Tan solo 3 puntos en 6 partidos, lo que ponía en riesgo la carrera de Maradona como entrenador. Había dirigido al Deportivo Mandillú, Racing de Avellaneda, Selección de Argentina, al Walsh, al Fujaray y ahora levantó al Gran Pez desde abajo. En 12 partidos acumularon 8 victorias, 2 empates y 2 derrotas. El gran favorito por el medio boleto para el ascenso era el equipo de Diego, pero Atlético de San Luis pasó sobre él. Los locales dieron un gran partido poniendo el marcador 4-3. Tuvieron que pasar 104 minutos de angustia y Diego los observó desde la tribuna. Matías Morla, apoderado de Diego, expresó que en la mesa estaban dos ofertas de la Liga MX. El Pelusa sería el entrenador mejor pagado del circuito, pero no aceptó. Tacantemente, dijo que quiere ascender a Dorados de Sinaloa, pues ellos le brindaron la oportunidad de su vida. El Gran Pez tendrá un capítulo más hasta diciembre del 2019. Después de eso, Maradona tendrá una oportunidad de demostrar de qué está hecho. La voz de Michoacán, Esmeralda Salgado. La voz de Michoacán, Esmeralda Salgado.